Como todos los años, os hemos convocado para presentaros la Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, que este año es la vigésima primera edición y tendrá lugar este domingo 19 de marzo y saldrá, como siempre, a las once y media de la mañana del mercado de Trincherpe y llegará en torno a la una del mediodía a la plaza de Guipúzcoa de Donosti. Este año volvemos a contar con un importante respaldo de organizaciones que han suscrito el manifiesto y somos en un total de 57 organizaciones y colectivos diferentes. Este año el lema ha sido elegido Solusio Act, Derecho de Asilo y Acogimiento Efectivo, eres parte de la solución. Y con este lema, las organizaciones que firmamos el manifiesto de la marcha queremos denunciar especialmente la situación que están viviendo tantas y tantas personas refugiadas, así como el incumplimiento de lo acordado en cuanto a recolocaciones y reinstalaciones por parte de los Estados de la Unión Europea. Creemos que desde la cooperación es posible reforzar un modelo de sociedad donde las personas, individual y colectivamente, se miran unas a las otras, se escuchan, comparten sus problemas y se apoyan mutuamente para solucionarlos. Un modelo de sociedad donde nadie se queda al margen, donde todas las personas confluyen en un principio esencial. Ante el dolor y las injusticias no es posible la indiferencia. Guzti hori salatzeko, eta beste asilo politikabat aldarrikatzeko, refugiatuak benetan hartzearen aldeko politikabat aldarrikatzeko, haurten ere marcha egingo dugu, ¿eh? Nos parece que se está pisoteando el derecho a asilo, el derecho que tienen las personas que sufren persecución a ser protegidas, que es lo que dice el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son las personas las que tienen derecho y los Estados deberían respetar ese derecho. No han supuesto las decisiones adoptadas una disminución del número de personas muertas en la travesía del Mediterráneo. En el año 2016 fallecieron 5.082 personas, frente a 3.777 del año 2015, y en los meses de enero y febrero de este año, en concreto, han fallecido 487 frente a 426 en el mismo periodo del año anterior. Se siguen sin cumplir los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea de recolocación de refugiados provenientes de Grecia y desde Italia, que ya estaban en Grecia y en Italia, y de los compromisos adoptados y de los plazos establecidos y de los ritmos establecidos, 3.000 mensuales, etcétera, para finales de febrero tenían que haber sido acogidos 98.255 y efectivamente han sido acogidos 13.546, el 14% de lo que estaba acordado, firmado y aprobado por parte de la propia Unión Europea. Frente a toda esta situación, pues nos parecía que era necesario, por segundo año consecutivo, seguir reclamando que haya asilo efectivo y que haya un acogimiento efectivo de miles de refugiados que todavía piensan en la posibilidad de acceder a algún país de la Unión Europea. Proyecto Nenbitartez, Usanizagako Publizitate Grafika Ekasleek, elkartaekin batera bilatzen duguna, Europar Batasunak betegabeko itzarmenen ondoroak salatzea eta arantzukizunen kontzientzia zabaltzea da. Europan eta bere mugetan gertatzen ari den guztia, erabakien eragin ez dela jabetu gara. Baina, zeinik aukeratzen du erritarren izenean? Zeinik aukeratzen du nor sartu daitekeen? Zeunetan erabakida mugaren bat altxatzea edo eraikitzea? Zeatik adostu daiteke gu daigitea edo norbanako bat ijarraitzea? Ego era honi irtenbidea biatzeko, galdera hauek beste askorekin batera denbora pasa formatoan elaraziditugu. Ego era honi aurregiteko, guztien ardura eta elkarlana beharrezkoa da. Denbora pasatzeko unea da, baina ez sofan eserita. Soluzioak aurkitu behar ditugu. Soluzioak aurkitu behar ditugu.